Este domingo se jugará la jornada 9 del torneo clausura 2015 de nuestro fútbol y el deportivo Lara, luego del empate con sabor a derrota ante estudiantes de Mérida el pasado miércoles, enfrentarán al puntero y difícil Caracas, Fútbol Club de Eduardo Zarago en el estadio olímpico de la UCB. Un compromiso de suma importancia para ambas oncenas, debido a que el local quiere permanecer de primero y el visitante dentro de los primeros cuatro en la tabla de posiciones. Jugadores del equipo larense hablan sobre cómo deben jugarle a los rojos del Ávila, sabiendo la importancia del encuentro. El partido de ayer fue algo bastante complicado, un equipo que de verdad no propuso mucho fútbol, no cubrió las expectativas que nosotros pensábamos, nosotros por ahí tuvimos siete ocasiones de gol que el portero por ahí salió figura, lastimosamente un punto que dentro de lo que cabe por ahí sumamos, pero en casa hay que ganar. Bueno, vamos a Caracas, sabemos que Caracas viene haciendo las cosas de la mejor manera, está ahí arriba y bueno, nosotros vamos a plantear nuestro trabajo, nuestro sistema táctico y con mucha responsabilidad, sabemos que es un partido bastante complicado, una cancha que no se puede jugar y infinidad de situaciones, pero para ser grande hay que ir pasando obstáculos y sabemos que Caracas es uno de ellos. Domingo jugamos muy bien, yo creo que el equipo mostró lo que venía haciendo en casa, pero lamentablemente no se nos dieron los goles y empatábamos, perdimos dos puntos que eran importantes para subir más en la tabla, pero bueno, así es el fútbol, ahora toca un rival que es fuerte en casa, que allá complica a todos y bueno, vamos a ir a plantear nuestro fútbol, nuestra forma de juego y yo creo que si lo hacemos de la mejor manera podemos conseguir un resultado importante allá. Se nos dio un partido que era sumamente importante como lo dices, pero creo que todavía queda campeonato y podemos seguir sumando para seguir escalando posiciones y este partido es muy importante contra Caracas, es uno de los rivales directos y tenemos que sumar sí o sí, creo que ya estamos mentalizados en ese partido y lo sacaremos con buen trabajo. Tener el equipo corto, estar 100% concentrado con esas pelotas largas, porque por el tema de la cancha se muevan muchas pelotas aéreas, muchos despejes que tenemos que estar demasiado concentrados para poder contrarrestar esos ataques. Tenemos que tener en cuenta que son muy buenos, está Faria, que es un 9 de área, el argentino que juega por la banda, que es muy rápido, que tenemos que saber que cuando Faria la peina, él siempre pasa a sus espaldas y saber que tenemos que cuidarnos mucho las espaldas uno a uno. Desde Barquisimeto, les reportó Alejandro Menéndez, Noticiero Meridiano.